La salud de la humanidad. Fernando Valladares. La riqueza y variedad de especies de plantas, animales y todo tipo de organismos vivos ha fascinado desde siempre al ser humano. Comprender la coexistencia de millones de especies en el planeta es todavía hoy un desafío para los científicos. Durante mucho tiempo se ha impuesto la noción de que la lucha por la supervivencia, las peleas y la competencia dominaban la estructura y composición de los ecosistemas en toda la Tierra. La influencia del darwinismo, con su selección natural y la supervivencia del más apto como mecanismo evolutivo que descarta a los individuos peor adaptados en una lucha constante por desplazar sin ser desplazados, ha sido tan importante científicamente como clave para influir nuestra manera de ver en los sistemas naturales. Durante décadas hemos interpretado a las comunidades de animales y plantas como una selección de los más agresivos. Aplicábamos lo que se conoce como principio de exclusión competitiva, enunciado antes de la Segunda Guerra Mundial por el ecólogo ruso Georgi Vrandsevich Gause. La noción de que las especies más agresivas se acaban imponiendo contó con el apoyo de modelos matemáticos como el modelo predador-presa de Lotka-Volterra y también los estudios empíricos de MacArthur. Sin embargo, pronto surgieron excepciones, sistemas donde la exclusión competitiva no se cumple. Por ejemplo, la conocida paradoja del plácton, que nos recuerda que muchas especies similares coexisten en mar abierto y no acaba de imponerse y dominar ninguna. De hecho, son el conjunto de las especies raras, las especies que nunca están en grandes cantidades, el componente principal de la biodiversidad. En las comunidades naturales del planeta la mayoría de las especies son escasas. Muchas especies están representadas por tan solo algunos individuos. Son la esencia de la mayoría de los ensamblajes o comunidades de organismos que componen los ecosistemas de la tierra. A pesar de que la idea de que las especies raras son el componente mayoritario de las comunidades animales y plantas está bien demostrada, los mecanismos que explican la convivencia de todas estas especies no acaban de entenderse bien. En un estudio publicado en 2019 en la revista Nature Ecology and Evolution, Calatayud y colaboradores han demostrado que las especies abundantes y las raras establecen distintos tipos de relación con las demás. Mientras las especies comunes mantienen relaciones negativas o de competencia con las demás, la mayoría de las especies, es decir, las raras, establecen en general relaciones positivas, de ayuda o facilitación mutua. El trabajo tiene dos puntos importantes. En primer lugar, se apoya en un recorrido de comunidades por todo el planeta. En la figura se muestran los ecosistemas estudiados. En verde, las comunidades en las que las especies raras establecen relaciones positivas, círculos para las plantas, triángulos para los animales. En rojo, las escasas excepciones a este patrón. Se observa claramente que predominan de forma global y en un amplio abanico de ecosistemas y climas, las relaciones de colaboración o facilitación. Las especies raras se ayudan y eso permite la coexistencia. La cooperación es, por tanto, la base de la biodiversidad. El segundo punto interesante del estudio es que reconcilia las dos ideas o hipótesis principales que se tenían para explicar cómo se ensamblan las comunidades. La exclusión competitiva se verifica para las especies abundantes, mientras que para las especies raras, es decir, para la mayoría de las especies, se aplica la regla de la colaboración o facilitación mutua. Con este tipo de estudios se explica cómo es posible la coexistencia de tantas especies en el planeta, pero además esos estudios nos deben mover a una reflexión mucho más profunda sobre el modelo de sociedad al que podemos aspirar. Estos estudios sugieren por analogía que la diversidad cultural y étnica de nuestra especie sólo puede mantenerse a largo plazo mediante la colaboración y no mediante la competencia y la exclusión del más débil. La humanidad está compuesta por un gran número de grupos geográficos, culturales y étnicos poco abundantes, al que se suman unos pocos grupos que son abundantes. Debemos aspirar a una sociedad donde predominen las relaciones positivas esenciales para coexistir y, por tanto, para conservar esta diversidad a largo plazo. Y debemos hacerlo no sólo por razones morales, éticas o espirituales, sino también y sobre todo por razones puramente prácticas y funcionales. La diversidad es la base de una mayor funcionalidad y una capacidad también mayor para responder y adaptarse a crisis, cambios y perturbaciones. Montaje en www.cons hemispherezcoffee.com.ar Gracias.